... Mucha atención a lo que vamos a vivir esta mañana en este plató. Se cumple un año de la intervención judicial de Fórum y a CINSA. 460.000 afectados. Hoy manifestaciones en distintas ciudades de España. Y por primera vez en un plató, el expresidente de Fórum, Francisco Briones, va a responder directamente a las preguntas de los afectados. Que son las preguntas que interesan. ¿Dónde se invirtió el dinero? ¿Hay alguna posibilidad de recuperarlo? Esas preguntas y esas respuestas aquí mismo en este plató. Pero antes, vamos a ponernos en situación. Pepe tiene 66 años. El sueño de su vida era comprarse una casa en su pueblo para disfrutar de la jubilación. Pero ese sueño se convirtió en pesadilla. Ha cambiado todo. De estar, como digamos, mirando para arriba, a estar mirando al suelo todos los días, a los pensativos y cabizbajos de a ver qué hemos hecho. Quiterio tiene a su mujer con Alzheimer desde hace 12 años. Invirtió todo su dinero para poder pagarle una residencia. A ver, si no fue a por mis hijos, pues ya no estaba lo mejor en el mundo. Tengo miedo, pido a Dios que se vaya antes que yo. Ángel esperaba jubilarse para disfrutar un poco de la vida y abandonar los constantes viajes que tenía que hacer con su camión. Decíamos, anda, pues, en la Fanco renta muy poquito. Y ahí que nos rentaba bastante más, pues ya, como nos ha salido la cosa. No teníamos ayuda ninguna. Estas son solo tres de las más de 400.000 personas que vieron esfumarse sus sueños el 9 de mayo del año 2006. La intervención de las sociedades Forum Filatélico y Afinsa acababa con ellos. La supuesta estafa alcanzó la cifra de 5.000 millones de euros y llevó a los afectados a manifestarse en diferentes ocasiones. La última concentración tuvo lugar en Madrid el pasado 15 de abril. El 27 del mismo mes, el gobierno aprobó una línea de créditos sin intereses por valor de 500 millones de euros para cubrir un máximo del 15% de la deuda de cada uno de los afectados, aunque deberán devolverlos en cinco años. ¿Habrán recuperado para entonces su dinero? Una pregunta que le trasladamos a Francisco Briones, expresidente de Forum Filatélico, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. A vosotros. Y además por haber cumplido el compromiso de responder a las preguntas, además de directamente de afectados. ¿Esa pregunta, dentro de cinco años, podrán haber recuperado su inversión? Sí, la respuesta es sí, afirmativamente sí. El convenio con los acreedores, que se está ultimando, en las próximas semanas tendremos la oportunidad de presentarlo, marca esas pautas, de que en el plazo de cinco años puedan recuperar el dinero invertido, tal cual nos han dejado la situación. ¿Qué papel va a jugar el Estado en todo esto? Porque usted ha presentado una demanda. Sí, naturalmente teníamos una empresa en funcionamiento y la intervención ha ocasionado importantes daños, muy importantes daños. Sin duda alguna, nos han provocado una liquidez innecesaria, provocada por la administración, provocada por la intervención. De manera entonces que todo ese daño al que estamos obligados a responder, obviamente es una responsabilidad del que ha intervenido, del que ha mandado la intervención que nosotros, que el Estado. Señor Briones, tenemos aquí a una serie de afectados que querían hacerle directamente a usted una serie de preguntas muy claras. En primer lugar, José Manuel Maroto tiene 54 años, es prejubilado de banca de Madrid. José Manuel, ¿pudo usted formar su pregunta? Muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta era sobre... El informe de la administración concursal ha planteado que hay un patrimonio negativo de 2.800 millones de euros. Bueno, la propuesta de convenio, según nos acaba de decir ahora, va a solucionar esto en los próximos cinco años. ¿Es usted capaz de, a los pequeños ahorradores, tranquilizarlos, no solo a los 450.000 que han invertido en los sellos que usted vendía, sino a sus familiares, a sus mujeres, a sus hijos, a un millón de personas realmente. A mí dependen otras tres personas. Somos cuatro personas. No sé. Tengo la sensación de que no vamos a cinco años, sino que vamos a ir mucho más lejos y que no voy a poder pagar la universidad de mis hijos. Gracias, José Manuel. Bien, efectivamente, el informe concursal dice lo que dice y ahí está escrito. Yo no tengo la menor duda de que los afectados van a cobrar y que usted podrá pagar la universidad de sus hijos. No tengo la menor duda. José María Martínez Arias tiene 49 años. Él es mecánico, también de Madrid. Su pregunta. Adelante. ¿A qué cree usted que es debido la brutal intervención a Forum Filatélico y a Finca? Bueno, seguramente lo he manifestado en más de una ocasión. Seguramente el espíritu de todo empresario, de toda empresa que es crecer, pues esto no le ha gustado. Seguramente a determinado sector. Porque si nos planteáramos a quién ha perjudicado la intervención, pues desde luego a ustedes. Desde luego a ustedes. Desde luego a los accionistas. Desde luego a los empleados. Desde luego a los directivos. Desde luego a Hacienda. Desde luego a la Seguridad Social. Desde luego a todas las instituciones con las que Forum Filatélico cumplía. A todos. Nos ha perjudicado a todos. Aparentemente menos a uno. Menos a alguien en el sector económico. ¿A quién, señor Briones? Bueno, es que es un poco complicado. Yo no tengo muchas ganas de ganarme más enemigos. Que para eso ya se va esta sola fiscalía, ¿verdad? Pero parece claro que el valor de los sellos no era el valor que ustedes consideraban que tenían. Que ahí había un desfase muy importante. Eso no es una realidad infuncionable. Pero, Concha, vamos a ver. En la impugnación del informe concursal, los sellos se valoran de otra manera. Solo hay que remitirse para no extenderme. Podría dar una argumentación de tres horas, pero es que me parece que este no es el programa. Los sellos valen más, más que lo que dicen los administradores concursales. Por dos razones. Por su escasez, ¿vale? Por su escasez no hay sellos en el mercado mundial del tema Europa. No los hay. Y porque Forum Filatélico tenía más del 70%, además de ser sellos de lujo, y está escrito en los anales de la historia, en las revistas especializadas, en los catálogos. Que cuando los sellos son de lujo, los sellos valen más. Pues, señor Briones, vamos con más preguntas de afectados. Marta Casas Galvé, tiene 65 años, es jubilada, ha venido desde Barcelona. Marta, adelante. Señor Briones, yo querría saber qué va a hacer usted para ayudarme ante la situación en la que me encuentro. ¿Cuál es su situación? Pues situación de que tengo un piso de alquiler y no puedo pagarlo. ¿Usted había invertido en sellos? No, en sellos no. Yo he invertido para poder vivir una renta que me hubiesen dado ahora antes de la intervención. Marta, yo desde que me sacaron de Soto, que me sacaron empleados, y me sacaron clientes, y me sacaron amigos... Estuvo usted 100 días en la cárcel, Por activar a nuestros espectadores. Desde entonces y hasta hoy, solo estoy trabajando para resolver su caso. Claro, para las personas que, como Marta, no tienen absolutamente nada, claro, las soluciones a medio plástico son difíciles. Hombre, la solución, Marta, con independencia de que no sabría orientarla, porque de verdad que no lo sé, según la vicepresidenta del gobierno, han puesto unas ayudas, o han dado unas ayudas, para los casos más dramáticos. Lo lamentable es que alguien no haya visto, no haya mirado, quién son los clientes de Fórum Filatélico y sus situaciones. Caso por caso es muy difícil, pero seguramente quien ha hecho la intervención o ordenado la intervención, seguramente pensaba que aquí había grandes fortunas, y entre otras cosas ocultas. Y ni hay grandes fortunas ni estaban ocultas. Era de gente ciudadana, normal y corriente, que se ha ganado el dinero con su sudor. Muchísimas gracias. Esperemos que sea pronto. Gracias, Marta. Ese es mi trabajo ahora mismo, Marta, devolverle a usted su dinero. Por cierto, que ha dicho que estuvo 100 días en Soto del Real, ¿cuál es su situación con la justicia en estos momentos? La misma, la misma, imputado con una serie de cargos que todavía no se han demostrado, pero ahí estamos. Juan Ramón Sertucha tiene 70 años, es jubilado, también es de Vizcaya. Adelante, Juan Ramón. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Yo preguntaría, ¿existen sellos falsos? ¿Existen sellos en mal estado? ¿Se ha hecho la valoración por un equipo experto e independiente la valoración de los sellos? Bueno, pues hace usted tres preguntas en una, que yo haya podido entender. Para un filatélico no tiene sellos falsos. No los tiene. Se ponga quien se ponga y del color que se ponga. Punto número uno. Punto número dos. Existen los sellos. Y no. A la tercera es no. Ningún experto, ningún perito ha valorado al día de hoy